¿Se vengó Max Verstappen de su compañero de equipo en la Fórmula 1 Sergio Pérez al rechazar una orden de Red Bull para dejarlo pasar? Aunque esto no fue ni de lejos tan relevante como la controversia del Multi-21, entre Sebastian Vettel y Mark Webber en 2013 hubo ecos de aquel infame incidente cuando Verstappen desobedeció la orden de Red Bull. A diferencia de Vettel, esto no fue para ganar un gran premio, pero fue un caso en el que el piloto principal de Red Bull siguió su propio camino y Verstappen reveló sensacionalmente después de la carrera que efectivamente su acción tuvo que ver con un incidente del pasado. Verstappen se hizo con el Campeonato del Mundo de 2022 en el Gran Premio de Japón, mientras que Red Bull se hizo con el título de constructores en Estados Unidos. Pero todavía hay algo en juego para cerrar la temporada perfecta. Pérez está luchando con Charles Leclerc de la Madrid, como diría Ferrari, por el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos y Red Bull nunca ha tenido un doblete en esa clasificación. Pérez entró en el Gran Premio de Brasil con cinco puntos de ventaja sobre Leclerc y lo superó en la carrera sprint del sábado, pero vio desvanecerse completamente su diferencia tras una carrera difícil el domingo. Como Pérez tenía problemas con los neumáticos usados al final, permitió a Verstappen que lo pasaran las últimas vueltas en Interlagos, para que el bicampeón del mundo pudiera intentar alcanzar a Fernando Alonso y a Leclerc. Cuando parecía que eso no iba a suceder, Red Bull le pidió a Verstappen tres veces que dejara pasar a Pérez si no podía superar a Alonso en la última vuelta, e incluso se le dijo a Pérez que Verstappen lo haría. Esto parecía una gran jugada de Red Bull, dado que Ferrari, para irritación de Leclerc, se negó a intercambiar sus propios coches, ya que consideraban que decirle a Sainz que redujera la velocidad y se apartara para ceder su tercer lugar, supondría el riesgo de ser adelantado también por Alonso y Verstappen. Pero Verstappen declinó seguir la orden. Los mensajes para Verstappen fueron así. Podemos dejar pasar a Checo. No te preocupes por el DRS, deja pasar a Checo. Max, deja pasar a Checo, por favor. Pérez en la radio, desilusionado, luego respondió. Sí, gracias por eso chicos, gracias. Pero Verstappen declinó seguir la orden. Eso significa que Pérez y Leclerc llegarán a la final de Abu Dhabi el próximo fin de semana empatados en puntos. Pérez estaba furioso con el acto desafiante de Verstappen a su costa, diciendo en su vuelta de entrada que muestra quién es realmente. Después, Pérez dejó claro que sentía que su contribución a los éxitos de Verstappen y de Red Bull había sido menospreciada por su compañero de equipo. Y sabe que Red Bull estaba claramente aturdido por lo sucedido, ya que el ingeniero de carrera de Verstappen cuestionó directamente lo sucedido tras el final, mientras que el jefe del equipo, Christian Horner, acudió a la radio para ofrecer disculpas a Sergio Pérez. Pero Verstappen también estaba descontento por lo ocurrido. Su frustración radicaba en que le pidieran hacer algo que, según él, dejó muy claro a Red Bull que no haría. Cuando su ingeniero de carrera, Jampiero Lambiase, le preguntó qué había pasado, Verstappen estuvo lejos de disculparse. Su ingeniero le preguntó, Max, ¿qué ha pasado? Él respondió, ya les dije la última vez que no me pidieran eso de nuevo. Ok, ¿está claro eso? He dado mis razones y las mantengo. La dirección del equipo Red Bull mantuvo conversaciones con los dos pilotos, inmediatamente después de la carrera, esto para asegurar de que nada explosivo saliera a la luz pública. Pero a pesar de la intervención de Red Bull, Verstappen se contentó con dejar claro que sus acciones en Brasil estaban motivadas por algo ocurrido en el pasado. En otras palabras, Verstappen admitió que actuó deliberadamente en contra de Pérez. Ni Verstappen ni Red Bull confirman cuál fue el problema anterior al que se refiere Verstappen, pero entendemos que está relacionado con la clasificación del Gran Premio de Mónaco, donde Pérez chocó en el final de la sesión y esto impidió que Verstappen le superara. De hecho, a Verstappen le preguntaron al menos dos veces en la televisión y luego de nuevo con los medios escritos si ese era el caso y no lo negó precisamente. Incluso sonrió cuando fue presionado por Sky Sports. Los medios de comunicación de su país han afirmado incluso que Pérez ha admitido al interior de Red Bull que chocó intencionalmente en Mónaco. Y no olvidemos que fue en los días posteriores a la victoria de Pérez en Mónaco cuando Jos Verstappen lanzó un explosivo comunicado en la web de su hijo Max en el que criticaba a Red Bull por tirar los puntos al no hacer más por ayudar a Verstappen en esa carrera. Si ese fin de semana es lo que provocó las acciones de Verstappen en Brasil, entonces claramente Max cree que Pérez chocó intencionalmente en la clasificación. Esta es una situación bastante importante para que un piloto perjudique deliberadamente a su compañero de equipo y desafíe a su propio equipo, solo para demostrar un punto. Basados en lo que Verstappen y Red Bull dijeron después de la carrera, suena como si Verstappen ahora considerara que él y Pérez están a mano. Dice que si Pérez necesita ayuda en Abu Dhabi, entonces Verstappen se la dará. Red Bull también ha dejado claro que eso es lo que espera. Así que el asunto está cerrado, ¿no? Pues no necesariamente. Primero, habrá que ver si Verstappen realmente ayuda si es necesario en Abu Dhabi. Pero más allá de eso, la dinámica de Red Bull a más largo plazo se ve amenazada, independientemente de lo que diga el equipo sobre que todo esto está resuelto. Es bastante miope por parte de Verstappen haber hecho lo que hizo. Porque está claro que Pérez ha visto sacudida su fe en Red Bull Racing y en su compañero de equipo. Cuando se le preguntó después de la carrera si debíamos esperar que las cosas fueran diferentes en Abu Dhabi, Pérez dijo que así sería para el final de la temporada, pero también de cara al futuro. Así que también se le preguntó por la importancia de que eso se cumpla para que Pérez sienta que tiene las mismas oportunidades dentro del equipo. Y él respondió, Sí, definitivamente. Si no, no tiene sentido para mí. A Verstappen no le tiene que importar necesariamente que Pérez se sienta valorado dentro de Red Bull, pero debería tener en cuenta que le beneficiaría tener a su compañero de equipo de su lado. Otros campeones se han esforzado por mantener la paz en el pasado y esta era la oportunidad de Verstappen de hacer lo mismo, con un costo absolutamente mínimo. Era una posición menor la que Verstappen tenía que ceder en una temporada que ha dominado. No había realmente nada en juego para él. Puede que no ocurra con tanta regularidad, pero Verstappen puede necesitar la ayuda de Pérez de vez en cuando. Solo hay que recordar el papel crucial que jugó Pérez en Abu Dhabi el año pasado para frenar a Lewis Hamilton, el rival de Verstappen en la lucha por el título. Hasta ahora, Pérez ha sido un jugador de equipo impecable. Conoce su papel, ha contribuido a un entorno que saca lo mejor de Verstappen y siempre ha respetado las órdenes de equipo incluso cuando no ha estado de acuerdo con ellos. Pero usando sus propias palabras, si cree que no tiene sentido para él estar en un equipo en el que se arriesga a ser perjudicado incluso cuando es tan fácil ayudarle, entonces ¿por qué seguir? Es un riesgo innecesario que Verstappen ha creado. Especialmente cuando haber cumplido la orden del equipo habría demostrado a Pérez, a Red Bull y al mundo en general que él también puede jugar en equipo. Pero Verstappen se ha arriesgado y ha comprometido el futuro solo para demostrar un punto, esto en un equipo que ya es suyo y con un compañero de equipo que varias veces le ha dado la mano.